Bueno, estamos con Mauricio Saldívar en plena discusión sobre estos excesos hídricos que han complicado todos los campos agropecuarios. Acaba de dar una mirada en esta quinta edición de AgroManagement, que bueno, en realidad mucho de lo que se ha dicho y comentado en estos últimos días no es tan científicamente cierto. ¿Cómo podríamos resumir esa visión, Mauricio? No, básicamente yo me ocupé de tres puntos. La gente está convencida de que con obras las inundaciones dejarían de ser el problema que son y la mayoría de las obras de infraestructura hidráulica están diseñadas para soportar cantidades normales de precipitación, eventos habituales, no para eventos extraordinarios como el que hemos tenido, que superan la capacidad de drenaje de cualquier obra planificada en una relación costo-beneficio apropiada, adecuada. El otro punto, lo que se decía del cambio climático. El cambio climático en este tipo de eventos tiene una influencia muy, muy reducida. Y lo mismo con el evento niño que estamos comenzando a tener, pero que va a tener su mayor intensidad en cuanto a precipitaciones para el centro y este de la Argentina hacia la primavera y en particular el verano. La influencia del niño en este tipo de eventos es también bastante limitada y yo mostraba en la Expo Management que todos los eventos de inundaciones que ha tenido la cuenca de Río Salado, en particular sobre la ciudad de Luján, desde 1950 hasta la fecha, han ocurrido en años donde no había un evento niño. Es más, la mayoría sucedió en eventos niña o niña débil, donde en teoría habría menos precipitaciones. Todo esto es para decirles que la mayoría de estos eventos no están relacionados con cosas fácilmente pronosticables a largo plazo. Pero hay que tener en cuenta que estamos ante las puertas de un evento niño muy importante y que puede producir excesos de precipitación en el verano sobre gran parte del litoral y el norte de la provincia de Buenos Aires. Lo estamos anticipando con suficiente tiempo para que quienes tienen que tomar medidas las tomen. Básicamente eso. Bueno, pero muchas obras entonces no son aplicables para resolucionar en meses. ¿Qué harías desde el punto de vista del conocimiento meteorológico como recomendación a los que tienen poder de decisión? La gestión integral del riesgo, que es la que se ocupa de mitigar los efectos de las amenazas naturales o antrópicas también, las amenazas naturales como ser inundaciones, huracanes, tornados, terremotos o las antrópicas como pueden ser emisiones de fábricas, algún accidente nuclear, se basan en preparación, en la mitigación del efecto, la respuesta y la recuperación. Son esas cuatro fases las que hacen a la gestión integral del riesgo de desastres. Obras, por ejemplo, para la inundación, es una de las partes que actúa dentro de esa gestión integral del riesgo de desastres. Las obras son medidas estructurales, pero hay medidas no estructurales que no se ven como obras que pueden ayudar a disminuir el riesgo. Por ejemplo, te menciono algunas. Un sistema de alerta temprano que es infinitamente menor el costo al de una obra hidráulica importante. La preparación a la gente. La gente tiene que saber qué hacer en casos de una inundación. asegurar infraestructura, por ejemplo, los colegios tienen que ser lugares seguros, los hospitales tienen que ser lugares seguros, hay que fortalecer la relación entre la comunidad y el gobierno local y tienen que actuar juntos para este tipo de eventos. Organizaciones no gubernamentales, hay que potenciar la colaboración de ellas. También hay que formar y dar presupuesto a aquella infraestructura del nivel local, del gobierno local que se va a encargar de la defensa civil, mal llamada defensa civil, la protección civil, la gestión del riesgo. Todo eso va a hacer que no vamos a evitar que nos inundemos, pero por lo menos nos vamos a poder recuperar mucho más rápidamente que si dejamos de hacer todo esto. Son medidas que van a confluir en una reducción del riesgo de desastre que nos van a poder hacer enfrentar el futuro con mejor optimismo, porque indudablemente que esto se puede repetir en un año, en cinco años, en diez años, y por el cambio climático los eventos pueden ser más intensos aún. Va a llegar un momento que las obras no van a dar abasto para mitigar esto. Entonces lo único que nos queda es actuar en forma conjunta, con otras medidas para reducir precisamente el riesgo de desastres. Gracias Mauricio. Por nada.